Anuncia delegado de Secretaría de Comunicaciones y Transportes que concluirán libramiento del Sausal a la Avenida Ruiz y 35 millones de pesos para Valle de Guadalupe en carreteras rurales. Cambio de mesa directiva de Comise, compañías mexicanas de la industria de la construcción. Con la participación de escritores provenientes de diferentes estados, conferencias y un rally literario será realizado el tercer encuentro Elige. Este es un avance informativo del periódico El Vigía, periodismo con la gente.